Este sábado 22 de agosto, Aldea San Paquisoy, Mataques Quinta, disfrutará de un parrandón de primera, porque Felipe Guevara, candidato a alcalde, y Chusito González, candidato a diputado, te traen el fiestón de primera, con Rodeo y Tarte Paquera, con el equipo más completo de Rodeo, Rodeo S Company, desde las 14 horas, después quédate bailando, con Grupo Sorpresa, y la fiesta continúa, el domingo 23 de agosto, en Aldea San Antonio de las Flores, a partir de las 2 de la tarde, nuevamente se presenta, Rodeo S Company, disfrutarás de las mejores tardes de Rodeo, todo esto totalmente gratis, Ameniza, Grupo Sorpresa, te invita, Felipe Guevara, y Chusito González, no faltes, Partido Patriota.